Los 5 programas mentales principales que sirven para controlar la mente de las personas. Si es verdad que hay muchos programas mentales que le han inducido al ser humano, hay algunos generales que ciertas estructuras sociales se han adueñado para controlar y manipular al ser humano. Empecemos. Primero, el programa de la muerte. La estructura social que más lo ha controlado es la religiosa. Lo controla al programa imponiendo un después de la muerte te vas a quemar en las llamas del infierno. La otra estructura que lo controla es la farmacéutica, para vender sus productos para que no te mueras. El humano ignorantemente, compra las ideas religiosas y farmacéuticas para nunca morir, yo pienso. Segundo, el programa del miedo a ser un esclavo. La estructura social que lo controla es la política. Los políticos siempre engañan a sus anchas a sus habitantes con el pretexto de darles libertad. Muchos políticos a través de la historia han generado grandes movimientos de personas al ofrecerles la verdadera libertad e inclusive a algunas personas defienden ideologías políticas como la democracia, comunismo o socialismo hasta con su vida por mantener la libertad ficticia. Tal vez un político le entrega libertad para algunas cosas, pero le aprieta los cordones para otras. Es por eso que todos los votantes terminan decepcionados de sus políticos y hasta como sus fantoches, payasos y monigotes pero lo peor es que es un asunto de nunca acabar. Tercero, el miedo a estar solo. Este asunto ha sido utilizado por las ideologías familiares. Por ejemplo, en la China prácticamente obligan a casarse y tener hijos a sus allegados por el solo pretexto de que te vas a quedar solo toda tu vida. En otras palabras, no habrá nadie que te admire, que te respete, que te valore, que te cuide, que te consuele, es decir, no habrá quien alimente tu ego. Cuarto, el miedo a la sobrevivencia como el no tener que comer, o el ser despedido de una empresa. Este miedo es más utilizado por las empresas que manipulan a sus empleados con frases como, si dejas el trabajo de donde vas a sacar para vivir. Quinto, el miedo a ser un fracaso. Este miedo es más desarrollado por las instituciones educativas y económicas de la sociedad. Si no sacas buenas notas o te comportas de acuerdo a los estándares, es porque eres un fracaso. Si no tienes un buen auto, una mujer hermosa, o trabajas en una buena empresa entonces eres un fracaso. Las herramientas usadas son la humillación, la vergüenza, la integridad, la desaprobación. Ha sido todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.